el matambre o suadero de cerdo es una pieza que se obtiene de la unión de las costillas y el cuerito con esto prepararemos un matambre a la pizza primero vamos a limpiar la pieza a quitarle el exceso de grasa esos pedazos donde no tiene carne los sazonamos con un rub es una mezcla de paprika chile cascabel pimienta azúcar morena ajo en polvo y sal lo vamos a sellar 10 minutos del lado de la carne donde tiene menos grasa lo pasamos a fuego indirecto otros 10 minutos y volteamos una vez que ya está sellado ahora sí podemos preparar nuestra pizza ponemos un poco de salsa de tomate a su elección casera que ya esté procesada a que a ustedes les guste un poco de chile quebrado queso mozzarella para que derrita sabroso pimiento en bastones y cebolla morada un poco de orégano y vamos a dejarlo tapado a fuego indirecto por 20 minutos más una vez listo retiramos del fuego y lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos vamos a cortarlo pues este es el resultado de nuestro matambre a la pizza poco no se antoja nada más de verlo cuéntenos que les pareció y compartan el vídeo muchas gracias yo soy el charro hasta la próxima